Sur TV, vive tu televisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio esotérico con su amiga Yolanda. Como siempre, el gusto de saludarles a través del canal 76 de ITZY y el Facebook en Sur TV, transmitiendo total absolutamente en vivo desde el fraccionamiento Condesa, aquí en la zona dorada de Acapulco, que ya huele como a fiestas patrias. Vamos a comer pozole, no es cierto. ¿Cuál pozo? Pozolito, algo. Una chalupita, aunque sea ahí de tinga. Algo, algo muy rico que la costumbre de las fiestas mexicanas. Y ahora sí le dimos en la torre a la dieta, de ahí a los muertos, el pavo, fin de año, los reyes, candelaria. Y después ya empezamos otra vez de nuevo a la dieta. No, no es cierto. Hay que disfrutar porque dicen por ahí que nosotros venimos aquí a la vida a disfrutar y a ser hechas de carnita, para estar en los huesos, en la tumba. Así que solamente ahí vamos a enseñar huesos, ¿eh? Así que aliméntense bien. Claro, tampoco vamos a estar así, ¿verdad? Pero por mucha salud. Pero en fin, también les quiero dar la bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de Twitter, en el Twitter, Sur TV Grow. ¡Ay, qué padre! ¡Qué bien bonito! O sea, oye que estamos en Twitter y también estamos en Facebook. También les doy el número en el estudio, 1-88-3762 y el 34-41-474764 para llamadas del público. ¡Ay, qué bonito! Me encantó. Fíjate que estando bien adentrada en ese asunto de los forenses, es bien apasionante el mundo de ellos, cómo la medicina forense nos ayuda a determinar la causa de lo que murió la persona, ¿verdad? Cómo es que de repente te puedes dar cuenta si una persona murió ahogada o después de que fue muerta la sumergieron, ¿verdad? Sí es muy, muy específica y la verdad mi agradecimiento a todos aquellos que son médicos forenses, porque son gente muy dedicada que hacen la peor, la peor, la peor labor que es trabajar con una persona muerta y el respeto que les tienen, esperemos que así siga siendo, ¿verdad? Y pues, ya saben, empiecen a llamar miércoles de comunicaciones. ¡Ay, llamada! ¡Ay, mira, ya tenemos llamada! Gracias. ¿Sí? ¿Eh? ¿Colgaron? ¿A sus ordenes? Sí. Porque ya hubo dos personas muertas violentamente en mi familia, entonces quizás si hay una maldición, porque siempre se andan peleando, siempre salen mal en cada evento. Si quieres saber si hay una maldición, muchas gracias y bendiciones. Siempre tenemos parientes malacopa, ¿verdad? Ay, que hasta dicen, no le den de beber porque ¿cómo se pone? Y dijera el dicho, ¿y para qué les dan de beber si ya saben cómo se ponen? ¿A qué los invitan, no? Nomás para causar una tragedia, pues no. A ver, es un karma, ¿eh? Es una situación karmática, necesitan romper ese karma y hacer una oración junto con toda la familia para quitarse ese... Sí, miren, ya es cosa del pasado, viene eso de cuatro vidas atrás que se agarran. Ahorita no hay nada que heredar, no hay nada que, como se dice, no hay nada que pelear, pero nomás porque sí se pelean. También son rencillas de hace varias vidas y como no han constelado, no han hecho sus transmutaciones, en esta vida tienen que hacerlo porque si no para la otra va a ser igual o peor. A ver, dice aquí, buenas tardes a usted y a su staff, gracias. Quisiera saber si mi futuro inmediato. Oh, muy buenos proyectos. Nomás no te dejes convencer mucho por una persona blanca que está cerca de su casa. Porque, uy, no, quieres saber todo tuyo, todo tú. Este, mira, benditos a Dios, tienes al arcángel Miguel cuidándote y a la sombra del señor San Pedro también. Pero sí, este, no dejes que te laven el coco ni que te endulcen el oído, porque nomás quieren tenerte así, como las marionetas. Así que abusado. Sí, amada, marito. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, quisiera saber, este, de mi sobrino, ¿se puede ir a la casa? Quisiera saber en dónde se encuentra, por favor. Gracias, Dios te bendiga. ¿Dónde se encuentra? ¿Quiere saber si está bien, no? Sí. Bueno, donde quiera que esté, está bien. Es una persona tranquila y, pues, quizá encontrando la paz que no encontró en su casa. Uno, dos, tres, cuatro. Me marca que está bien, con amistades. Este, no ha podido encontrar chamba, pero está bien. Sencillamente no quiere regresar. Es eso. A ver, a ver, a ver. Tenemos, buenas tardes. Yo soy signo Leo. Quiero saber sobre el amor y futuro. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Hay un bloqueo importante en el amor, ¿eh? Salación, trabajo de tumba. Y, a ver, a ver, un bloqueo importante a nivel, a nivel de tu carácter, hermano. Porque tienes un carácter así como que siempre enojado. Tienes razón, los Leos son puritito fuego. Pero, este, sí hay, hay un problema ahí energético. ¿Llamada, sí? Uh-huh. Morfis. Gracias, señora. Quisiera saber mi futuro inmediato. Muchas gracias. Y bendiciones. Ok, gracias. Permítame su futuro inmediato. Bueno, un dinerito que había tardado en llegar. Bendito sea Dios, ya se los dan. Este, no andar muy de noche, muy de noche. Cuidar mucho tu carro, dice aquí, si tienes carro. Bueno, marca que hay una cosita peluda hermosa, un perrito que, este, que lo quieren mucho, pero que yo creo que se sale mucho. Hay alguien que lo quiere y te lo quieren robar abusada, ¿eh? Porque esos perritos se mueren de tristeza. No se mueren de que se lo roban. Se mueren de tristeza. Yola, buenas tardes. ¿Me puedes decir sobre mi salud, familia y hogar? Bueno, en salud, no está marcando piquetes en los pies. Hay que controlar mucho la ingesta de carnes rojas, la sal principalmente. Y estrés, marca mucho estrés. En familia, marca estabilidad. Vienen cambios pronto. Y en el hogar, me marcan atrasos. A ver, un dinerito, qué bueno. Pero está bien en tu casa, no marca daño, pero sí marca algún tipo de estrés. Ya, ya. Ajá. América Yulisa. Gracias, también América Yulisa. ¿Quién se lo robó? Y si es delito, se lo robaron. Marca hombre. Hombre joven. Y ya está vendido. Marca un hombre, pero no puedo decir por qué estoy al aire. Llama así. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Sino Géminis Futuro Inmediato. Dios te nega su cristo, linda. Gracias. A ver, vamos a ver. Ay, ay, señora, me violó el oído. Javi. Ay, cómo se ahorraó el teléfono. Ay, Dios mío. Un dinerito que le estaba por llegar, ya le estás llegando, señora. Bendito sea Dios. Nomás eso sí, cuídese de los parientes interesados. Váyase de viaje o de alguna otra cosa, porque marca que recibiendo dinerito, váyase de aquí. Nomás eso le digo. A ver, dice aquí. Bendigo tu cristo y el de tu estafo. Gracias. Dino si pronto nos va a mandar mi suegro dinero. Dinero mi suegro salvador. Vamos a ver. A ver, a ver. Fíjate que sí, eh. Muy buena persona el señor. Muy, muy, como que quiere recuperar el tiempo perdido. Unos tres, cuatro. Ya le dijiste que se van a casar. Yo creo que ya, ¿verdad? Ya de saber. Como que les va a mandar un buen dinerito ahora que se casen. Hay que casarse, eh, por la iglesia. Para que vengan todas las bendiciones conjuntas. Llama, damarito, sí. Sí, pues, salud, dinero y amor, soy Tauro. Ok. Salud, dinero y amor. Vamos a ver. Uy, en salud. Anda, pero si el meritito chanclas hay con usted, mire. En el área de la salud. Hay que superar todos los problemas, todas las cosas, todas las congojas. Porque me marca una baja importante de energía. No sé qué será. Un trabajo de separación tiene usted. Por eso es que anda mal de las defensas de su aura. Vamos a ver. El dinero marca un problema fuerte, eh. O sea, está un trabajo de bloqueo en todo. Por eso es que no ha triunfado. Llama, damarito. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Salud, dinero y amor. Este, soy de signo Aries. Ok. Gracias. Dios te bendiga. Bendigo a tu Cristo. Vamos a ver. En salud, vamos a ver. Tú ya te hiciste análisis y no me está saliendo nada malo. Bendito sea Dios. Y gastaste una buena lana, creo, en esos análisis. En dinero no estés peleando por un solo peso. Porque ese pesito que peleas es el que te va a faltar. Dicen que vivas como, dicen por ahí, gasta como rico y ahorrarás como pobre. Así que no le pierdas el, pierde el amor a 10 pesos. Es lo que yo digo de mucha gente que, ay, Dios mío, no me voy en colectivo porque son 10 pesos más. Pero si llegas más rápido y te evitas un montonón de tiempo, pues es tu comodidad. No es tanto porque gastes, sino es para tu comodidad, que no te duela. El dinero marca estable y el amor, me marca el amor de Dios contigo. Es muy bien, eh. La verdad, este, lo único que tienes es que eres muy, muy coda. Uh, cuando quieres, ¿eh? Cuando no. Eres muy espléndida. Espléndida. Hola, Yola, quiero saber. Salud. Futuro. Me imagino que debe ser su futuro en la salud. Y amor. Vamos a ver. Soy géminis. Ay, a los géminis no les quiero leer. Ya, supéralo, supéralo. Tienes razón. Vamos a ver. En la salud. Uy, nanita. Cuidadito al levantar tabiques, al levantar cosas. No vayas a hacerte un esguince cervical o lumbar. Ten mucho cuidado porque de repente levantas las cosas y no te das cuenta hasta que ya te duele la espalda. Marca un dolorcito de espalda. Y, ah, 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 vamos a ver qué más dice. Y el amor, pues marca bien en el amor muchas esperanzas. Al menos tú tienes esperanza. No como yo que forever alone y como otras personas que conozco que no quiero decir nombres, nada, pero que de repente me oyen. Ya, 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 ya. ¿Ya, amada? Sí, barita. Buenas tardes. Este, salud, dinero y amor para mi esposo. Es de signo géminis. Gracias. Ok, está bien. Salud, bueno. En salud marca bien. Nada más que ponle que se aleje mucho de estar tomando que el calfecito, nomás así entre comidas. Que tome un poquito más de líquidos porque me marca un problemita a nivel riñones y también ansiedad en el páncreas. O sea, que tenga mucho cuidado, ¿eh? También dice aquí que tenga cuidado con las lumbares. El dinero marca estable y el amor, híjole, lamento decirte que su amor cambió. Ahora prefiere chambear que estar contigo. Así que, hijos, conocí a alguien así. Ay, mamacita, ni modo, pues así pasa cuando sucede. Vamos a leer otros mensajes que dicen aquí. Javier, otra vez yo. No se vale todo repetitivo, ¿eh? Así, ahora sí ya estoy como la cano. No podemos decir todo repetido. Salud, dinero y amor. Vamos a ver en salud. La circulación, hay que tener mucho cuidado al respirar. Si estás haciendo ejercicios, no tomes chela. Por favor. Por un lado te cuidas y por otro lado te friegas. Entonces, ¿para qué haces ejercicio si le estás metiendo cosas a tu organismo? A ver, a ver. Marca que hay una persona que ya falleció que está enojada. Y creo que no ha sido a verlo. Yo creo que debe ser eso. Y en amor, vamos a ver. Pues bien, ¿eh? Muy bien. También tu familia está muy bien. Aquí está la carta de victoria. Muy bien con el chamaquito. A bien, a bien. Qué bonito. Qué bonito. Me encanta cuando salen las cartas así. Nomás ya no bebas. A ver. A ver, a ver, a ver. Buenas tardes. Quisiera saber si mi hija seguirá con problemas en la escuela. Y si corre riesgos por los problemas que ha tenido. En estos días. Vamos a ver. Yo también quiero saber. Es que tu hija también es bien bandita. Es banda, dijeron la amiga. Pues son berrinches y son entripados. Medio bullying. Y pues, sí, iba a tener problemas. Me encantaría que me hablaras. Me hablaras porque si está, marca riesgos. Ese riesgo no me gusta. Matar y leer y leerón. Este, yo la, ya, este ya lo leí. Dice aquí. Salud, dinero y amor. Soy Leo. Roque. Qué Roque. A ver, vamos a ver. Leo. Vamos a verlo. Para los Leo. Uy, dolor de cabeza. En la salud, dolor de cabeza. Alergias. Un, este, en calácter. Hay pasos de Puerto Rico. Puerto Rico. Este. Bueno, dice aquí que te dejes querer mucho. Que te va a acercar una mujer con no muy buenas intenciones. Te quiere por lo que traes. Y no por, por lo que te puede sacar. ¿Y qué te puede sacar? La risa. Dinero. Y después, cuando estés viejo al sol. Eso es lo que te va a sacar. Es en dinero y amor. No me está marcando nada. O sea, tú puro metido en tu casa y sin tener vida amorosa. No, pues guau. Así no. Ay, qué bonita foto de perfil. Una mantarrayota. No, pues guau. Son mitoteras las mantarrayas. No me gustan. Como en la película de la, esa, este, la que se volvió a sirena, ¿no? Que tenía unas estrellitas aquí, ¿no? Y las mantarrayas eran mitoteras. A ver, Luis Miguel. Ay, ese Luis Miguel. Para que vean que me habla Luis Miguel, ¿eh? Ay, no. Qué chamacos. Bueno, saludos como quieras a todos los que. Allá por donde hay barquitos, que está el hermoso batallón de, de ahí, de la, de la marina. Qué bonito. Muy bonito. Dice aquí. Ay, mañana cumple cinco años de casados. El Dani y la Gris. Felicidades. Ay, qué bonito. Cinco años. El número de ochun. El cinco. Qué bonito. Ay, chamacos. Sí, me acuerdo que acababa de fallecer mi marido cuando, cuando se casaron. Qué bonito que Dios bendiga su Cristo y bendiga lo hermoso de su matrimonio. Y que sigan queriéndose mucho, 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 mucho para que saquen adelante a ese bebé hermoso que tienen. Eh, porque es un matrimonio muy lindo. Qué bueno. Dice aquí. A ver, ¿dónde están los papeles de la iglesia para lo de la boda? A ver, primero investiga si vas a dar misiotes de la Oaxaca. Mmm, no te los van a querer dar, papacito. Mmm, mmm. Mejor sácalos tú. Además, para una boda por la iglesia, aunque yo nunca me he casado en la vida y ni creo que lo haré, este, yo sé que, este, tienen que estar actualizados. Así que, no tiene caso que tengan los antiguos si, este, si te van a pedir los nuevos. No necesitas por qué pedirlos. ¿Verdad, Javi? Sí, llamada, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, salud, dinero y amor para mi mamá. Este es el signo sagitario. Oh, ok. Gracias. En salud, ok. En salud, marca problema de articulaciones. La doñita le está doliendo mucho lo que son codos, manos, brazos. Un dolor fuerte en articulaciones. Ha tenido contratiempos en la salud. En el dinero no tiene contratiempos porque, bendito sea Dios, está bien, bien proveída. Pero, fíjate que en el amor me está marcando un trabajo para el de la señora. Este, me preocupa porque sale el mero chanclas a un ladito de Dios. O sea, como que los dos la están rondando. A ver quién es el que gana, ¿no? Pero el problema está que tiene un trabajo ahí la señora. Me imagino que por eso se ha de sentir un poquito mal. Pero, pues, en fin, hay que ver qué cosa tiene la señora. Llévala con alguien de tu confianza. Hola, Yola. Por favor, dime salud, economía y empleo. A ver. En la salud. Bueno, ahorita que está lloviendo, que de repente salen los arroyitos y todo eso, tenga cuidado al pasar con los charquitos porque luego es agua podrida, es agua sucia. Y puedes ponerte con hongos en los pies. En dinero. Dinero, estabilidad, no me marca daño. Y empleo. Estás estable también, no me está marcando. Que seas, como que te van a mover. No, no, no. Me marcas bien. Y este, nomás no metas a tu familia ahí. Porque acuérdate que ya metiendo a la familia en el negocio o en el mismo trabajo, se acaba la amistad y hasta el parentesco, ¿eh? Así que, por favor, no hagas eso. Si quieres progresar. A ver, a ver, a ver. Buenos días, soy Gisela. Quiero saber salud, dinero y amor. Vamos a ver. Salud, dinero y amor. Vamos a ver. O en salud me marca que vas a ir a algo de las rodillas. Está bueno. En dinero, que no marques. Que no lleves mucho dinero encima ahorita. Porque aparte que estás muy despistada. Y en amor me marca bien. La persona con la que estás te va a dar una ayuda económica. Qué bueno. Ay, así quisiera yo encontrarme un patrocinador, mano. Eso digo yo, ¿verdad? Pero ya después que todos se me amontonan. No, la quiero. Hola, hermosa. Mira, Yolita, se me perdió mi dinero. Quisiera saber si me la agarró mi hijo o mi nuera. Soy piscis. Yo también quiero saber. A ver, a ver. Se le perdió el dinero. A ver, unos tres, cuatro, cinco. Sí marca pérdidas. No me marca robo, ¿eh? Uno, dos, tres. Pero marca un muchacho. Un muchacho güerillo. Él, eso sí está marcando. Este. Es la única persona. Marca tu hijo. No marca tu nuera. No, 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 no. Un muchachillo ahí. Ay, Dios. Ay, Dios. Ok, ok, ok. Aquí tengo más. Ay, Dios mío. Por favor, que no se me amontonen. A ver. Ay, Luis Miguel ya. Ya lo vi a Luis Miguel. Saludos a Javi. A Javier. Un licenciado Javier. Mateo. Que lo quiero muchísimo también. Amiguito mío. Saludos a nuestra querida Claudia. También le están mandando saludos a Claudia. ¿Tú crees? A tu compañera Javi. Varias amigas. Y este. Que les gusta mucho el de switchando, ¿eh? Así que. Ya están. También van a tener su club de fans y toda la cosa, ¿eh? Es una amiga que se llama Jessica. Y saludos de Iris Rodríguez también. Sí, Iris los quiere mucho también. A todo el staff. Y este. A Dani. A Dani, nuestro amigo Dani Boy. También que nos está viendo. Primeramente Dios. Nos vamos a ver el día 15 allá para ver la pelea. Me invita a tomar algo, ¿no? Pero les digo, manito. Es que yo voy a ver la pelea. Pues aquí la ves. Digo, ni modo pues. Yo soy de box. De este. De béisbol. A mí no me gusta el fútbol. Ni otras cosas. Yo muy de. Muy banda, ¿no? Me hace falta ver más box. No, pues yo veo el box. Todas las que pasan. Llámale así, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mi sobrino se fue. Quisiera saber si no andan mal los pasos. Gracias. ¿Tu sobrino? Sí. A ver. Y no andan mal los pasos. Pues se encontró un como padrino que a pesar de que anda solo, hay personas que platican con él y lo aconsejan, cosa que le debió haber, este, dicen por ahí que le corresponde a su padre, a su madre, a su familia directa, se encontró una persona así como padrino. Son personas ya grandes y benditos a Dios no andan mal los pasos. A ver, dice Gris, que sí, que sí va a dar tamales de allá. Vixiotes de allá de donde te dije. Ahí está, que sí. Entonces hay que apurarnos a organizar la boda, mano. Ya vi una, ya vi una, este, un festejo bien padre. A ver. Hola, Yolita, el dinero se nos va como agua. Quisiera saber qué me está pasando 23 de diciembre. Vamos a ver. Ajá. Me marca, primero me marca Malfeng Chui. Y me marca un problema en el campo energético. Gastaste algo con lo de, con lo de un carro, dice aquí. No sé si te lo quitaron o te lo querían quitar. Pero hay que bajar también el carácter, ¿eh? Porque me marca mucho enojo en tu pensamiento, en tu decir. Acuérdense que el enojo se va directamente al hígado en forma de odio. Y ahí es donde viene la cirrosis, donde vienen todas las cosas que nos hacen daño. Hay que hacerse sus, sus ejercicios de, para sacar lo que es el hígado, lo del hígado. Se pone uno todo amarillo cuando se enferma uno del hígado. Qué feo. Ya viste, Javi, que sí, sí van a dar mixiotes los de la boda. Ahí está. Estaremos ahí en primera fila. Primeramente, Dios. A fin que, para eso que ni nos dijeron por ahí, se alquilan con melones. Ni nos alquilan, vamos de a gratis. No, no, y qué bueno que me lo dices. Ay, mamá. Qué bárbaro, si es cierto. Gente que, este, estaba viendo el, 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 este, aquí en el Face, las cosas me estaban diciendo de que los, bueno, yo siempre hablo de los gatos, ¿verdad? Pero, este, esta vez, esta no es la excepción. Hay una película que en lo personal me encanta mucho, que es, este, el ojo del gato. Es, este, cómo es que nos defienden de los seres del bajo astral y de los, cómo dicen por ahí, de, este, de los malitos. No quiero decir el nombre porque luego se me pone, este, aquí el, cómo se llama, el, el ruidito, ¿no? Los ruiditos. Pero, este, fíjense que apenas, este, me di cuenta que los gatos no nada más te defienden de los seres del bajo astral, también te defienden de los, dichos rastreros y de los animales. Pero, en este caso, en este caso, yo les quiero aclarar, este, a ver, ahorita, estoy dando el tema Roque, no sé quién eres Roque. Ajá, entonces, resulta que estaba viendo que el gatito, yo pensaba que estaba persiguiendo una luciérnaga, porque medio brillaba. Ya estoy hablando de Camila, mi gata, en el patio donde vivimos, bendito sea Dios, donde es, este, la casa de mi jefa, este, la casa de mi jefa, a mí bien, bien Ñeris, ¿no? En la casa de mi mamá, este, fíjate que hay un patio, hay un patiecito ahí que no tiene ni pasto, no tiene ni nada, pero tiene muchas plantitas. De repente veo que la gata, o sea, Camila, empieza como a brincarle, ¿no? Y ya era tardecito, eran como las ocho, ya estaba oscurito. Cuando veo, era una cosa brillante, yo pensé que era una, una luciérnaga, pero sí era, era como una hada, pero, este, era, era amarillita, era amarillita, así como, está así tirando la naranja, como un animalito que aletea, ¿no? Así de, de que qué bonito aletea y con su lucecita. Entonces, ya fue cuando me dije, oye, Camila, déjala, porque, este, las, las, esas hadas también son elementales. Pero después que me acuerdo, los gatos perciben cuando una cosa es mala o cuando una cosa te viene a seducir. O sea, si son luces rojas, tengan cuidado, porque puede ser una energía engañosa. Las energías que vienen a curarnos y a iluminarnos, por lo regular siempre son amarillas, son rosas, son verdes, son azules, o blancas, o blancas incandescentes, como les llamen, florecentes, brillan en la oscuridad. Y, en cambio, esa lucecita era como tirándole a naranja o rojo. Así que, quién sabe, de repente se desaparece y, este, y la gata empieza como que a aullar, ¿no? No, 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 los gatos no aullan, ¿verdad? ¿Cómo hacen? Maullan. Empiezan, ¡ah! Ya ves qué bonito, maullan los gatos cuando están enojados y cuando están así. Bueno, la energía se evaporó y la gata se me fue a sentar mero en las piernas. Así que, no regañen a sus gatos si los ven jugando con algo extraño, porque ellos para eso están, para limpiarnos de las energías, para limpiarnos el camino. Y, por favor, no les tengan ese odio que les tienen. Si vieran la humanidad, ¿cuánto le debe a los gatos? No, hombre, es más, incluso dicen que los extraterrestres nos los regalaron, porque son los únicos animales que no tienen apegos, que están en cada poder, que están inclusive en sus bigotes, son como unos radares que cuando, no es que siempre caen parados, cuando van cayendo, eso los nivela, es como un altímetro, así de los aviones, para tenerse como en equilibrio, y nunca caen así mal, sino que caen paraditos sobre sus tronquitos, esos que tienen aquí. Así que, por favor, no me maltraten a los gatitos, agradezcan que existen, y si no los quieren, pues no los maltraten. Así que, hay muchos en adopción, ¿eh? Así que, por favor. A ver, este dice, soy Leo Roque, no sé quién será este güey, pero a ver, dice aquí en El Amor. Hoy no es del amor, el viernes es del amor, hoy es miércoles de comunicaciones, corte y juzgado, y comunicación directa con nuestros ángeles. El viernes, sí te digo, con mucho gusto. Ahora sí, ya nos vamos. Primera media, hoy para todos, hoy saludos al licenciado Germán también. Ay, me mandó un chiste, y uno que no me sabía. En fin, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, sintonícenos el viernes en punto de luna de la tarde, que vamos a tener un excelente programa. Y acuérdense que para el otro viernes ya es nuestro aniversario. Ay, mamacita, qué nervios. Tenemos ese aniversario ya número cinco, que va a estar de pelos. Bueno, vamos a hacer algo muy sencillito, ¿verdad? Pero que nunca va a pasar desapercibido, nunca, porque el esfuerzo que se hace por hacerlo, tanto a mis compañeros, que son los que están detrás de cámaras, como una servidora, y sobre todo también los directivos de Sur TV, que me están apoyando mucho, pues muchas gracias. Así que nos estamos viendo el viernes en punto de luna de la tarde, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros, y nos despedimos de nuestro querido Javi. Javi, gracias Javi, a la Ceci, a la Ceci, que la estoy, la quiero felicitar, porque recibió su título de licenciada en diseño gráfico. Qué bonito que los chamacos luchen por sus sueños y estén titulados, no nomás cursen la carrera y ahí la dejen. ¿Verdad, Marito? Sí, es bueno tener su título y todo eso. Y también muchas gracias al señor Ricardo, que está por ahí también. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos en las cámaras, y como siempre, deseo que la luz de Dios resplandezca en sus hogares, los ilumine por siempre. Namasté.